En el quinto partido de la final de la Asociación de Clubes de Baloncesto, los toros de Matagalpa buscaban como coronarse en la casa de los tigres de la UDM. Sin embargo, los felinos pusieron resistencia, ya que al finalizar, los tres primeros cuartos nunca estuvieron arriba en el score, aunque en el tercero se acercaron 45 a 44, debido que a Bartel López le pusieron doble marca, sumado a que Joel Muñoz, quien encestó 25 puntos, empezó a anotar. Además, Donald Olivas, en el último periodo de juego, salió del banco para registrar dos triples de manera seguida, nivelando el encuentro a 54 unidades. Luego los tigres no perdieron la ventaja y se apoderaron del juego 67 a 66, apreciando a pesar que Roy Hillis, finalizando el encuentro, anotó esta canasta de larga distancia. Bueno, así es, hay que estar listos siempre para hacer su trabajo uno y gracias a Dios el día de hoy se dieron las cosas, así que vamos a un juego más, uno a la vez. Bueno, sí, esto estaba aprovechando ya que Bartel estaba saliendo casi hasta la línea de tres puntos, así que dejaba un poco el área del ar un poco libre, así que empezamos a aprovechar con las penetraciones cuando salían. Nos faltó un poco en la parte ofensiva, en algunos tramos estuvimos un poquito erráticos, perdiendo balones. La serie se encuentra 3-2 a favor de Matagalpa, los que irán a la cancha del brigadista en la ciudad norteña el sábado a terminar todo. De ser necesario, se jugaría el domingo en el mismo escenario.